Vale, y ahora Esto fuera No, no lo puedo quitar Vale Ah, sí, sí que lo puedo quitar, sí que lo puedo quitar Vale, voy a anotar los baneos Mix de mix contra 08kd Empieza baneando mix de mix Que recordemos que empieza en defensa Mix de mix en café Banea Thatcher Lo anoto en el overlay A ver, esto Aquí Banean Thatcher Hemos dicho Más baneos Ahora hay que ver si está todo bien Voy a ponerme esto por aquí, un segundo Esto y esto Y quiero ver si los vetos están bien Espérate que no salen los vetos Espérate que en el overlay que he hecho no salen los vetos Perfecto Pues no se puede poner Ahora lo arreglo, ahora lo arreglo Entonces Es Thatcher Blackbear Hola Blackbear Directamente target ban a rulo Target ban a rulo Blackbear Mira Es target ban a rulo Es target ban a rulo Estoy prácticamente seguro Y nos falta por el baneo de Mix de mix después del Detacher Y ya estamos ready Melusi No me parece un mal ban Recordemos que ya está abierto Con lo cual Melusi para adentro Ahora eso sí Ya podemos empezar tranquilamente Un segundo que tabulo Ahí estamos Ahí tenéis Los vetos Mix de mix Contra 08KB Empiezan defensa al equipo de mix de mix Twitch Theater Ahí está Ahí ha pasado Guazo Twitch Un titwitch Con todo Con todo lo que hay que tener Defensa de primeras Por parte de mix de mix En bar Y yo que estoy Más que ready Para Para un arresto Vale, estamos hechos Estamos ready Voy a tener que ir a por agua En breves Segundo Vale Ready Primera ronda de defensa Decidme si se ve todo perfecto Debería verse todo perfecto Debería verse todo perfecto No debería haber De hecho Ningún tipo de problema Ahora tengo que arreglar Por cierto Lo voy a serioso Escucho Un juego súper alto Creo que vosotros no A ver Si, si, si Lo escucháis muy alto Está altísimo Quizás hay que bajarlo un poquito Un toquecito para abajo Me vais a decir que está alto seguro Lo he bajado Si está abajo me decís Pero creo que no Creo que no Defensa arriba Defensa estándar Mute Wamai Lesión Maestro Jägger No parece haber nada raro Voy a poner eso sí La repetición disponible Ahí está Para poder darle a replay Que quiero pillar replays Que quiero hacerlo esto De manera 100% profesional Y lo vais a gozar Con las replays Que os voy a guardar aquí Ancestro Parece ser el encargado De jugar con Jägger Y eso es importante Y en el bando puesto Davin es Ash Me gusta Me gusta Espérate que ya ha empezado la ronda Estaba yo aquí Chequeando cosas Pero ya ha empezado la ronda De momento ningún tipo de acción Hay que Buscar a Davin El peonzas Que está ya subiendo Davin recordemos que tiene Una sensibilidad De un millón De DPI Liguard jugando De Bridger Jugando con Ace Un arma muy importante Loco Que es el que va a estar jugando Con esta Sofía Second entry Barcia 2k Baby Así que la posición de flex Y Roló jugando con IQ Con un comfort pick Cuidado con Davin Que tiene un jugador En esa misma escalera De blancas Como es Ancestro Y Ancestro Puede ser el claro Protagonista aquí No sé si le han droneado No sé si le han visto Puede tener lío Vamos a verlo desde el punto de vista Del equipo atacante Porque están proponiendo ya Buscar aquí jugadores En la zona de Nevera Rebellum Brodavin Deja a Adri Tocado Podría descubrirse Ahora mismo Ancestro No lo va a hacer 1.45 al crono Aguantando de momento El equipo de Mix de Mix En este bando atacante Loco que quiere buscar Al jugador de balcón nuevo Ahí está esperando Lesión Santi Que no quiere cometer Ni un mínimo error Y Liguard sigue esperando En el tejado tranquilamente No le han abierto Ni una sola hatch Debería venir alguien Si no va a tener que gastar algo Rulo en tradeo directo Parece que finalmente con Ancestro Que va a acabar rotando Piso inferior Skin de G2 Todo el mundo en el chat Hashtag G2Win Hashtag G2Win Yo apoyo a G2 Y parece que finalmente Le han conseguido abrir Al Iguard Que abre desde la planta superior Apertura hecha Protagonismo Ahora para la coja Siguiente en aguantar Por parte del equipo De Mix de Mix Es el jugador Que está esperando aquí En la zona de Post-Hidrid Le van a dronear Saben que tiene Una multitud de ADS Colocadas Además También tiene Desligados aquí Los selector magnetos Santi con la open kill Acabando con loco Santi segunda Se lleva a Dublin Los autosentries fuera Y es Rulo el único capaz De responder con la kill De Ancestro Le war Que quería acabar Con un jugador más Pero es finalmente Barcia el que lo hacía Desde la zona superior Acaba de ver un pie a maestro No va a poder hacer nada más Está en la ronda En 3 para 3 Con un Le war Que ya ha tomado La zona de Balcón Nuevo Con un La coja Que sigue aguantando todavía En Post-Hidrid Y que es el que está Inhabilitando por ahora La plantada del equipo De 0-8 KD En esa zona de P1 De esa primera barra Ahí me Ahí os estoy esperando A que me digáis Si va todo bien Cuando acabe el tiempo Cuidado eh Momento ahora Por el equipo de 0-8 KD De proponer Le war Puseando solo Se encuentra un jugador en baño Hay crossfire Desde la zona de tablas Y desde baño Acaban con Le war Da kill Que la recogía Adry finalmente Barcia y Rulo en solitario Barcia al suelo Rulo puseando No tiene sed Tendrá que conseguir 3 kills En apenas segundos Al suelo o a ma Y puede buscar más Y un jugador en baño No debería poder tener opciones De hecho Le espera Excellent Que fue el que había tirado Finalmente a Barcia Ronda que cierra Excellent Primera de defensa Para Mix de Mix Que pone el 1-0 En el marcador Yo lo escucho bien Perfecto Perfecto Pues si lo escucháis bien Perfecto No he cogido ni una repe Soy lo peor Pero habrá repes eh Os lo prometo Defensa ahora en cocina Por parte de Mix de Mix La coja va volando Dicen por ahí por el chat Entiendo que hay ahí colegas Hay colegueo ahí Gente que está Apoyando a sus amigos Entiendo que también es algo Que va a pasar Durante el día de hoy Como es normal también Como es normal No cambian finalmente A biblioteca Hostia No me hagáis esto Que tengo que hacer un tachón Y eso está feísimo Tío Que eso está feísimo Un tachón en el cuaderno Eso Vamos Eso queda feísimo Van a ir a biblioteca Van a ir al piso intermedio No querían tocar el piso inferior Veremos si hay algún cambio En la setup De momento Tranquilo El equipo de 08 de KD Recordemos Nombre Claramente en honor a mi persona 08 de KD Soy yo Si soy Ay por cierto Una cosa Que no sé si sabéis Es que tenemos Eh 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 Y el marcador avanzado No funciona Ah robo No funciona No sé exactamente Por qué no funciona Imagino que estará roto Como suele pasar siempre Ahora te dice Ha habido un parche Ahí está Ha habido un parche Y no funciona Como les gusta hacer esta movida Ha habido un parche No funciona Esta gente del R6 Analyst Cada vez que hay un parche Se rompe Ya no funciona perfectamente Y ojo eh Ojo a la cruja Jugando Con la escopeta en Bandit Escopeta que va a ser La tercera de la setup Si contamos la de Adri Y la escopeta chiquita de Excellent En este caso El tamaño no importa Si puede abrir El boquete en el suelo Y la stat parece ser Orientada a buscar Traderos desde la planta superior Sobre ese piso inferior Cuando vemos ya A loco en la planta superior Davin parece que se va a tirar al rappel Ataque desde la planta superior Destinado por parte de Mix De Mix Limpiar a los jugadores que están arriba Debería ser una obligación Ahí está ya Abriendo loco aquí No llevan sleds No llevan ni una nave El equipo El equipo de 08kd Van a abrir de hecho ya las trampillas Lo toman con bastante calma Y lo que no sé Es que está haciendo Ahora mismo Liguard Parece que simplemente está Cogiendo algo de info Ahí sí que dropea Davin Veremos si esta vez El trade sí que sale favorable Para el equipo De 08kd Antes Davin y Loco Acabaron muriendo los dos En manos de Santi De ese lesión Santi que es un buen jugador Santi que lo hemos visto Santi talento tiene Santi Por cierto He puesto la mira Naranja En honor a los colores De la R6 Drunkam Un jugador en tablas Apoyado por un escudo Loco que ve como le pusean Y la apertura que ya se efectúa Rulo que abre la zona de nevera No quiere pasar por esa puerta Se quiere meter en baño Eso sí Ningún jugador Se está pasando de agresivo Por parte del equipo De Mix de Mix Cuidado con el rappel inverso Por parte de Barcia Que puede acabar en kill Flashes que vuelan Flashes que detonan Y de hecho Davin Que quiere entrar ahí Acaba de romper Diría que un maestro Un par De vueltecitas Ya conocemos a Davin Entrando y buscando Limpiado al jugador Que está en esta zona de landing Le ha asomado en la mira No le ha visto Entra Y le acaba encontrando Finalmente quien si no De siempre Santi Tradeo que ahora es capaz De recoger finalmente Loco Uno por uno Santi por Davin Y el problema Para el equipo de Mix de Mix Es que ya están en la planta superior Se ha cambiado el guioner Y ya no hay castigo posible Ya tiene toda la planta superior El equipo De 0-8 KD De momento ningún intento De retake No lo puede haber La coja Es el jugador más avanzado La coja que va a encontrar Al Eward ¿Qué hacía Al Eward? Eso no es un SMG No tienes excusa La encontraba desde arriba Y tiene que sacar la pistola Para poder contestar La coja Porque le había encontrado Loco Desventaja Para el equipo de 0-8 KD No hay problema Lo arregla Loco Segunda de la ronda Para él 3 para 3 ahora 36 segundos Por delante Y ahora el problema Es transformar La ventaja De altura En Desatascar Esa ventaja De kills Rulo Que ya está en la zona De minería Prácticamente viene Desde la zona De rojas Va a seguir droneando Tranquilamente 20 segundos Por delante Ya la tranquilidad No puede ser una opción Hay que dar Un pequeño revulsivo Adria Ahora mismo Dentro de la bandería Sin ningún tipo De problema 3 humus todavía Y ese va a evitar El pulseo Veremos si puede evitarlo También Por parte de Loco Que se tira por la trampilla Era una muerte segura Una muerte anunciada Adria Que queda en el suelo Solamente queda Excelent En pie Buscando en la biblioteca Deja al ser Excelent El suelo No se puede plantar Aguanta tranquilamente No hay igual van La ronda se va para Mix de mix 2 a 0 al marcador Mix de mix Jugando bien Mix de mix Mix de mix Con dos rondas Muy justitas Pero que de momento Le valen para Ir tumbando al equipo De 0-8 Que ha de buenas sensaciones Pero Lo que no está apareciendo De momento Es esas rondas ganadas Faltan cositas Estamos viendo detalles Pero No Creo que de momento No sirve Para poder ganar Una ronda Van a ir a la zona De cocina El equipo De mix De mix Tranquilamente Ahora no creo Que cambien Ahora no creo Que se quieran Ir a biblioteca Perdón A minería Esa zona de trenes Y la pregunta es Hay cambio De roles En el equipo De 0-8 KD Para que coja Leeward Su poderosa Afamada Y mítica SMG 11 Del SAS Se queda Rulo Con el Ace Veremos Que va a hacer Porque Coger Ace En este punto Puede llegar a ser un problema Porque necesitas gastar Dos cargas Si el equipo rival Te refuerza la trampilla Cosa que vemos Que es muy probable Que pase Porque ese doble refuerzo Condena prácticamente A cualquier intento De ataque Desde la zona De De trampilla Al final No van a estar cubriendo En VIP Que sería quizás La única opción Para dejar esa trampilla abierta Y si alguien quiere jugar agresivo Pero vemos que no Que la defensa es totalmente tirada Hacia el piso inferior Castle colocado en la zona De mini bakery Castle colocado para poder Defender abrigos Y el último Castle Que imagino Lo pondrá en esta zona Del pasillo Ahí lo despliega Santi Ahí está la coja Intentando un spawn pick Queremos que cancela Esta setup De defender café Creo que tiene 27 millones de años A la coja Que no le ha gustado Que no haya rotación abierta De hecho no la hay De hecho parece que no la quieren hacer Y viendo lo que estamos viendo Parece ser que lo que quieren es Vender Toda la zona superior ¿No? Por como han colocado Los Castles Por como se ha colocado la defensa Y por como está ese último Castle Sin rotación abierta Vemos que toda esta zona de blancas La quieren vender por completo Info Que va a recoger Cuando antes Leewarth Ancestro Que es el único jugador Desplegado en la zona superior El resto están Tres dentro del punto Santi apoyando a Ancestro En la rotación por la planta superior De hecho Ancestro Que va a seguir subiendo Loco Que ya vemos que está aquí En la planta de arriba Que va a seguir bajando ahora Que se puede encontrar con Loco En cualquier momento Con Ancestro Perdón Ancestro que está en puros Y los Entis del equipo De 08 KD Que de momento no están funcionando Y eso que ya os digo yo Que Davin es un titán Como jugador Apertura muy rápida La que ha hecho aquí Rulo Y Ancestro Que consigue la open kill Acabando con Loco Deberían ir a buscar Sin duda este Ancestro Que sigue en la planta superior Y que ha encontrado Con total facilidad La kill De Lo vemos por aquí No sé exactamente dónde está Dónde le ha matado No sé dónde lo mató El caso es que Ancestro Ahora sí que bajó Ancestro ahora sí que está En la planta intermedia Ahora sí que lo pueden encontrar Había un jugador En la planta superior Creo que era Leeward Le ha matado a SMG Leeward acallando Los rumores de que su SMG Se mueve mucho Y Santi con la kill De Davin Que deja de nuevo Ventaja en América Para el equipo De Mix de Mix Cuando Leeward Empieza a hacer aperturas Veremos si hay oportunidad De contestar No hay C4 No había ninguno De hecho O sea que la oportunidad De contestar básicamente Es a base de buscar Trades Leeward que sigue haciendo Reforma a planta superior Y el resto del equipo Que está en blancas Adri Lo único capaz de pararlo Vemos que le quedan Todavía tres humos No hay ningún tipo de prisa Barcia que parece Que se dispone A intentar piquear Barcia que se va a meter Hacia blancas No hay nadie Para poder contestar Este push Pero de nuevo El equipo De 0-8 KD con muy poquito tiempo Vemos a Santi muy agresivo Ahora Nueva Olo Jugada en ese Castle Recordemos que Castle Tiene la mira 1-5 Por parece que no le convence Al jugador Y aquí está totalmente safe Porque no hay absolutamente nadie Porque Barcia va a tener que pusear Mucho Leeward Segunda kill de la ronda Para él Tirando de experiencia Tirando de galones Se lleva la tercera 3K de Leeward Excelente que cae Ha limpiado el punto Solo Barcia acaba con 1 Adri que se lleva a Rulo Es un 1-2 Y podría ser otro clutch más O otra ronda más Muy 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 complicada Para el equipo de Mix De Mix Que la puede salvar Un humo que le queda A Adri totalmente Stoneado Le van a pusear No le encuentran El humo que es denso Han puseado por la zona de nevera Leeward 4K de Leeward Que se va a llevar La primera ronda Para el equipo de 0-8 KD Bien Leeward Muy bien Leeward Ganando en cocina Lo que parecía un abocado A un 3-0 Porque la ronda más difícil De defender Ya sabemos que es En la zona intermedia Lo que parecía Una rotación perfecta De defensa completada Para el equipo De Mix De Mix Ha acabado con Lo que es el 2-1 Y con un Leeward Que ha despertado Ahora le devuelve el rol A Rulo Ahora le dice Rulo Al César Lo que es del César Vuelven a Bar Y lo que necesita El equipo de 0-8 KD Es que se recupere Davin en el partido Que empieza a coger sensaciones Mientras que en el equipo rival Tenemos a un Santi En plan este Estelar 4 kills Adri H con 3 Defensa ahí Va Davin ¿Por qué va haciendo 360 por el mapa? Es su estilo de juego Y se le respeta Tiene como 2000 DPI's En el ratón Cosas suyas Defensa arriba Misma strat Que ya le dio la victoria En la ronda Antes al equipo De 0 Perdón De Mix De Mix En una ronda En la que fue Protagonista Santi Recordemos Retomando Toda esa zona De tablas Ganando todos Los trades Que se propuso Hacia los que venían Por la zona Del balcón superior Y que nadie fue capaz Jugando Spawnpick Prácticamente en cada ronda Perdón Que no lo han terminado De limpiar Cuidado con Ancestro Miedo me da Ancestro Jugando en VIP Él solo Creo que le han droneado Estaba aguantándole el rulo Tocadísimo en el tradeo Los dos Pero se lo lleva Ancestro Se va a menos de 20 de vida Se va a unos 10 de vida Le están cortando En la zona de trenes Skill sencilla Para Davin Para Davin Chin Que estaba esperando Tranquilamente En la zona de trenes Soy minero Así es Doña Me gusta picar Encontró un diamante Willyrex Te dejaste un diamante En el minuto 15 Diamante en bruto Este Davin Chin Primera kill para él En el mapa Lo vais a ver Davin Chin Es un jugador De mucho talento Ha conectado ya la primera kill Ahora es cuando empieza A no parar La coja y Santi Que se meten en piano Vuelan las flashes Ya dentro Flashes que vienen ¿Por parte de quién Las flashes? No sabemos Lolco Y Barcia Que pueden empezar a dropear Mientras que Davin Sigue en la planta inferior Creo que las Creo que las flashes Eran desde abajo Ahora Davin Que puede ir a molestar En el balcón Pero no Se reúne con el resto De sus compañeros Aquí en el drop De la zona de rojas Cuidado Mucho cuidado Con Santi 4 2 3 Para él Le van a abrir No solamente No se echa hacia atrás Sino que se coloca De manera agresiva Santi quiere más Santi quiere buscar Aquí agresivo Al equipo Rival Ha cruzado Sin mirar Loco ¿Qué haces loco? Un dron al menos Aguántalo Ahora pueden buscar Sacar de aquí A Santi No parece una labor sencilla Lo va a intentar Davin De momento solamente aguantando Leeward que limpia Desde arriba A Santi Era desde el rappel Y ahora la labor Parece complicada De sacar a la coja De ahí Prefair por parte de Davin Que no encuentra Va a buscar el pepo Cae en un Electromagneto De momento sin problemas A ver que decide hacer Leeward Que ya ha gastado Aparece una de sus cargas En esa zona de trenes Perdón En esa zona de piano Y tiene pared con pared A Adri Que es el que está esperando Ahora mismo en baño Cuidado Leeward Cuidado Leeward Que es una trampa A Davin Que le queman uno de los pepos La coja que se lleva a Davin Leeward Muy tocado A Leeward Lo pone contra por la espalda Lo pone contra el sofá Como le gustaría a él Pone nada más de una Barcia Acaba con aquí De la coja Es un 1 para 3 complicado Podría ser el 3 a 1 Para el equipo de Mix De Mix en defensa Mientras sigue puseando Ahora cuidado Momento tenso para Adri Barcia aguantando Prefair que es bueno Se lleva la baja Navajazo 10 segundos Estaba esperando Excelente Una vez más Y la ronda que se va Para Mix de Mix 3 a 1 Voy a poner la replay Para una replay que he guardado Vamos a ponerla ¿No? Boom ¿Qué os parece? Replay aquí Todo guapa del Prefair No tendrán ustedes queja Y la ronda que se iba Para el equipo de Mix de Mix Que de momento lidera 3 a 1 Un marcador habitual Podría ser el de 4 a 2 Falta mucho para eso Van a defender de nuevo En la zona de biblioteca ¿Qué le pasa a Wesker? Que la gente use lo de Mix de Mix Es feo Re feo Lo he dicho antes Que era Mix de Mix Era como se llamó Existence en su momento Antes de ser Existence La verdad que sí que está feo He robándole aquí los nombres El naming al Capi Defensa como veis en biblioteca Defensa que es exactamente la misma Puede ser No sé si antes Santi estaba jugando con ese Castle Vemos que sí Y de momento el mejor del equipo para 08kd Que está siendo Leeworth De hecho sin ningún tipo de duda Leeworth MVP en el bando opuesto Santi Excellent también está jugando bien En su rol De support Como ya jugó En aquel equipo de Rambut Que llegó a tocar Spain Nationals Fue fugaz Una temporada Y para afuera Tanto Rambut como Excellent Que no volvió a fichar por nadie El que De hecho el único que se quedó De aquel Rambut Fue Alex.exe No ha habido ningún jugador más de Rambut Que se salvase de la quema Y que volviese a jugar Spain Nationals en temporada 2 Alex.exe Que sí que hizo una buena temporada En esa segunda mitad De la Spain Nationals Uno Ancestro Que ahora sí encontraba El Spawn Peak Ancestro Que se va tocadísimo Pero ha eliminado a Loco Está secando por completo El equipo De Mix de Mix A los entries de 08kd Especialmente Ancestro y Santi Los dos buscando constantemente La agresividad Buscando el Spawn Peak No sé si tienen info Pero hay un jugador ahí fuera Que es Barcia Y problemas Ahora mismo acaban de perder A su entry Davin que se mete ya En zona superior Lo que está faltando Es droneo Son cosas que son Pueden parecer muy básicas Pero cuántas veces Ha entrado Loco Ya sabemos Antes de romper un maestro Un C60 Ha cambiado el rulo de pick Está jugando con back Parece que le dejan hacer Un poco lo que quiere No como No como en TSO Del cual salió despotricando Decía que no le dejaban Jugar lo que quería Él quería jugar de 10 Y le ponían a jugar de 8 No como el 9 del Barça Que es Brad White La verdad que vivimos En una auténtica sociedad Si Brad White Es el 9 del Barça Pero ahí estábamos Davin que quería pusear Plata superior Santi que rota Vamos a ver Que todavía no le han roto Ese Kassel A la coja Es el único jugador Que queda por parte De Mix de Mix Arriba tiene que poner Una marcha más El equipo De Leeward Si quieren poder hacer algo Primer Selma Por parte de Leeward Leeward Ya sabemos Leeward Ese señor mayor Que jugó con Wizards Que nos dejó Auténticos momentos Del cringe Yo me lo imagino Tirando un Selma Y diciendo Toma Patty Haciendo la broma De Patty y Selma De Selma Claro es que es un señor Que ha visto mucho Los Sims Davin entrando Runo Limpiando ya zonas Rulo molestando Vaya mal La que le acaba de caer ahí Pero no mata La coja Acabando con Leeward Se quedan sin Breachers Se quedan sin humos Problemas para el equipo De 0,8 KD Antes de tirar una flash Antes de dronear Un 360 Nos lo recomienda Davin Ya sabéis Para vuestra salud mental Y para la de todos Rotando planta superior No le quedan pepos Rulo que puede seguir Haciendo aperturas Rotan el Sedax Sedax en las Esto sabemos que siempre Es una grandísima idea Barcia Esperando en las zonas De la bandería Donde no hay nadie Donde puede llegar La coja El timing que no favoreció Abriendo A codazo limpio Davin El pobre la puerta Barcia rotando Adri tocado Y Rulo que sigue abriendo La planta superior Que no se fía De que no le vengan La coja que cae Lo mata Barcia Y Davin que ya ha abierto Santi que acaba con la noma Es un 4 para 2 Davin y Rulo Intentan arreglar La soma Davin Sigue abriendo La planta superior El Rulo Recordemos Exjugador Deion Exjugador de TSO Pusea Davin Se encuentra de frente A Excel Baja importante Si quiere meterle la bandería Hay más Y no encuentra más No hay más Va a intentar plantar Lo tiene que hacer Davin Cobertura de Rulo Al cual no le puede venir nadie El prefer que era bueno Parece que Davin va a poder plantar Nadie puede hacer el apoyo De momento Vienen a hacerle espalda Veremos cómo es el post Se encuentra de frente Con un jugador Saca la pipa Davin No consigue nada La baja finalmente Es para Adri Rulo consigue la primera Del clutch Era un 1 para 2 Solamente le queda Adri por delante Adri contra Rulo 1 para 1 Aguantan con tiempo Veremos quién es capaz De llevárselo 30 segundos por delante Ahí asoma el bracito Le ha visto el cuerpo Y se la pega en la cabeza Ronda que cierra Adri H Y pone el 4 a 1 Para Mix de Mix De momento Mix de Mix Superior Clutch de Adri Que cierra con la Sexta kill Mix de Mix 4 a 1 Problemas En el bando De 08 Cad El Davin Con las No, no Wesker Juega así Soy colega suyo Y juega así Soy colega Soy colega suyo Y juega así Él juega a 360 Es su estilo Es su estilo Y hay que respetarlo Es su estilo Y se respeta Es su estilo Y se respeta Tío Igual que Wesker Va croucheando Todo el mapa Davin hace 360 David Tú no te reas Tío Que estás en un equipo Que se llama Loteros Tiene un toque Sí, sí Va haciendo 360 Pero lo Lo guapo Es que le queda Perfecto Tío Tiene la medida De la alfombrilla Clavada Tiene la medida De la alfombrilla Al toque mi rey Vale Defensa en cocina Última Para el equipo De Mix De Mix Que va a intentar Defender esta zona De cocina Como última opción Con Rulo de Breacher Y con Leeward Jugando con Sledge Hace falta sacarla Yo creo que si Quieren tener opciones De llevarse este partido Hay que sacarla La ronda Y la tula Hay que ir con todo En esta ronda 08kd Que está ahora mismo Con el 4-1 Al marcador Mix de Mix Muy por delante Mix de Mix Vamos a ser sinceros Las mejores sensaciones Ahora hasta ahora En este mapa Sería duro Para 08kd Un equipo Con Leeward Con Loco Con el Loco Gatti Con Rulo Con Davin Realmente un buen equipo Un equipo Con buenos nombres Se quedaría fuera Contra unos Quien dirían Onames Eso sí Estiran a Excellent Pero el resto de jugadores Solamente los conocen Los más tryhard De la comunidad Con lo cual Sorprende Uy la coja El refuerzo Que desde esa cajita Se te ve la coja Ten cuidado No ha habido Intento de spawn pick Diría No parece Ancestro quizás Haya intentado algo De nuevo Todo el equipo De Mix de Mix Jugando en una baldosa Parecen Messi Con el Barça Antes abrió muy rápido Aquí Rulo Ahora han puesto Un Kai Para Excellent Que antes estaba jugando Si no me equivoco Con Maestro ¿Puede ser que esté jugando Excellent Con la escopeta? Mira Excellent Mirando camaritas Tranquilamente Buen trabajo Excellent Siga usted mirando cámaras Sube Planta superior De nuevo Ancestro Que molesto Está siendo Ancestro Mira que lleva solo 3 kills Pero parece más 6 en Adri 6 en Santi 4 en Excellent Cuando quedan 2 minutos No sé que está planteando El equipo Del Eward Que ya ha transcurrido Un minuto Y lo que van a empezar a hacer Es abrir trampillas Con carencias para el Eward Abriendo de martillo Para meterse por la hatch Un tío con estilo Un señor De los que ya no quedan A hacer aperturas En la bandería Se lo va a tomar con calma De nuevo el equipo De 08 de KD Y creo que es un poco Lo que les está condenando No sé dónde está Ancestro Que es siempre el jugador Que molesta En este caso está abajo No hay problema Abriendo ya el equipo De 08 KD Cuidado con la trampilla Que está electrificada Y ya sabemos Va a intentar quitar La electro garra Éxito Bingo Abre Y ahora tiene que pedirle A su compañero Que vaya a abrir Pero Rulo está otra cosa Dice Rulo que muy bien Lo de quitar ahí Para poder abrir Pero que la trampilla No la abre Que ya ha hecho dos aperturas Abajo Con lo cual no se puede abrir La trampilla Con lo cual hay que bajar Por blancas Davin Entradio importante Con Santi Vuela Flash Tiene que esperarse Donde está No hay drone La alarma que la rompe Pero sabe que tiene aquí La zona Cuidado el prefire Bueno la Flash Es horrible Davin Ahora sí que te hacía falta Ese 360 Davin contra Santi Se aguantan Se esperan Ancestro acabando con Barcia Quiere entrar Está esperando Escopetita en mano El traneo de Davin Que es muy bueno Lo guardo para la replay 20 segundos por delante Miniviki todavía tomada Adria al suelo La coja y Ancestro en solitario Dos para cuatro Ventaja numérica Para 08k de Que podría ganar Las dos rondas En esta zona Tienen que entrar ahora Rulo que lo puede hacer Jugadero Miniviki todavía cruzan Las balas que han sido buenas Rulo intenta plantar Loco al suelo Ancestro que si bueno Baja más Se queda solo la coja Que está en fogones Pero no es capaz de hacerse Ahí una tortilla francesa Bala a través de la pared Por parte del liguarsito Y su rico ilcito Ronda Para 08k de 4 a 2 Mapa podríamos decir Igualado al cambio de bando Veremos que es capaz De hacer el equipo De 08k de Desde el bando defensor Por cierto Muchas gracias a todos Los que estáis eligiendo Este streaming Para ver el QL Os quiero infinito Hay otros streamings Que tienen más medios Tienen observer Lo han buscado Han pedido chupo Yo soy un macho Si hay algo mal Tenedme en cuenta Que observo Hago DCM Llevo la transmisión Casteo Y llevo la contabilidad En este streaming Con lo cual Cada vez que Polo dice Mix de Mix Se me parte el alma Wesker Wesker ¿Cómo? Wesker ¿Cómo le llamo? Wesker Tío, dímelo tú Wesker, ¿cómo le llamo? Voy a ponerlo por el chat Voy a ponerlo por el chat Wesker Estoy contigo Hermano ¿Cómo les llamo? Dímelo tú Si me dice Wesker Un nombre Como sea ¿Cómo les cambio el nombre? Mix de Mix ¿A qué? Los copiones Perfecto Perfecto Los copiones Perfecto 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 Hecho 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 Perfecto Perfecto Sé por dónde vas Deja a esta mente Trabajar Vale Perfecto 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 No le llamaremos más Mix de Mix Primera ronda de defensa Para hacer 8 KD Vemos a David jugando con Jagger Leewarth se va a quedar con la SMG de nuevo Ha demostrado ser un titán con la SMG Acallando críticas Todo el mundo se reía de su recoil Recordemos aquellos spam Spam Dis no sé qué Dis Dorito Para apoyar Leewarth Y su recoil Mucha gente Mucha gente Se burló de Leewarth Mucha gente Se burló de Leewarth Decían que la SMG se le iba Decían que bueno Que a lo mejor pegaba alguna balita de recoil Que sí Que bien Que lo que quieras Pero él está aquí Y vosotros En casita Pidiendo el chupardo Así que Menos reírse Y más jugar La coja Abriendo Con una cosa Que se llama Plancha de soft bridge Pero que perfectamente podría ser Una compresa Te mueves menos Te mueves más Perdón Que la compresa de una coja Podría ser el dicho aquí Santi droneando Todo el equipo De Ese chaval Que te pide el workbook Cuando quedan 5 minutos de clase Copión Los originales Los OGs Mira ancestro La planchita Made in casa Un par de tubos Un poquito de explosivo C4 Y te hago una apertura Dice Ubisoft Llega la mecha Es mecha lenta Es mecha lenta Es mecha lenta Es mecha lenta Ahí está Apertura que hace Le dio tiempo a ancestro A hacerse un café Ahí lo está disfrutando Paladina la taza La coja que se queda aquí En la puerta Cuidado problemas Momento ahora Para aguantar Por parte de Rulaso Al cual le ven con dron Carencias A la hora de romper el dron Le quieren pusear Dice que tiene más discos Dice que tiene más discos Que pitbull 1, 2, 3 Se paró de contar Ahí el artista Latino Aguanta el prefer Tiene que encerrar el baño Para llorar Por tremendo Electromagneto Mal tirado La coja con la open kill De Lolco De nuevo el equipo De los copiones Con más efectividad En el entry Ancestro Que ya tiene la zona De piano tomada Apertura que viene Por parte de Excellent Daño sobre Excellent Que viene desde una SMG Tiene que ser la de Leewarth Apertura que no llega Lo está quemando todo Pero Excellent Ya han roto todas las elmas El sueño de Homer Simpson Y ahí viene el tiburón Mentalidad o tiburado Antes de hacer una espalda Le pego un par de 360 Ancestro con la doble K Ancestro que va volando Barcia que lo tiene que parar Tiene que pusear Aquí el de Barcia Que acaba con Ancestro Buena baja por parte de Barcia Busca la segunda Ahora el que deba matar Finalmente es el Sledge Únicamente queda Davin con vida Entendando el retake Es complicado Acaba de ver un joder en baño Tradeo que se acaba cerrando Santi Ronda para Mix De Mix Los copiones Que se llevan La ronda Y ponen el 5 a 2 Ojo a los copiones Ojo a Existen Los fantasmas Existen Te has dejado Que administres hasta la sala Eso es verdad Aquí hago de todo Aquí no delegamos Aquí no delegamos Aquí no delegamos Aquí a pecho Santi está a un nivel espectacular Ancestro a doble kill Jugando de super Jugando de capitán Lo que necesites Te hace falta fuego Él te lo da Te hace falta un par de kills Él te las pone Lo que quieras Y en el bando opuesto Rulo con 6 Leward con 6 Copy Mix Defensa ahora en biblioteca Intentando aquí buscar un poquito Algo diferente Pero lo que le hace falta a 08 KD Es precisamente subir el KD Ganar más trades Ser capaces de Coger ventajas en el entry Que es lo que está fallando Por parte del equipo De 08 KD Con un mix de mix Que está ganando trades iniciales Que Tiene a los entries bien colocados Aunque la coja sumaba Con esa última open kill La cuarta kill Que tampoco es una locura Pero Luego tienes a Santi y a Adri Que literalmente están volando ¿No? Defensa que sabemos que se tira Desde la planta superior Con un Davin Que le va a cerrar aquí A Rulo las opciones De que le puedan Romper cualquier cosa Hemos visto hacer una peoncita Antes de poner el ADS No ha hecho peoncita Antes de abrir abajo Moviendo aquí a Davin Tranquilamente Peoncita Peoncita Ahí está Un poquito de peonza Las tradiciones se cumplen Es que es una tradición Y a ver que hace Santi Santi skin de Team Liquid Santi skin de Team Liquid En Sledge El chaval es bueno Pero tiene mal gusto Probablemente la peor skin De Sledge Que han sacado El código de colores Que no me gusta Eso sí Si sois fans del equipo líquido A comprarla Yo tengo el Sledge de G2 ¿Soy fan de G2? No la verdad No la verdad No me disgusta G2 Pero no soy especialmente fan Ahí tenemos a la coja Skin de TSM en el arma Que no en el personaje En el personaje Parecía set default Vamos a verlo Ahí está Es Set default O elite Me atrevería a decir Davin esperándole aquí Cuidado con el golpe Le ha visto Le ha visto el pie Sabe que viene al rappel inverso Cuidado eh Le puede ver Davin Le está esperando Davin Cuidado que no asome De nuevo Cuidado que viene aquí La piñata Le ha visto la cabeza Atradeo que no consigue ganar Ninguno de los dos La coja que sigue esperando La coja que se cansó de esperar Este Sedge Ahora todo cambió Le toca a ella Van a dronear aquí tranquilamente A Ancestro Sedge moment 1.40 en el crono La zona de nebra Completamente cerrada Y vemos El droneo tranquilo Y lo que se va a encontrar De frente La coja que va a pusear Por barra La coja sin miedo Acaba de ver 27 electromagnetos Pero dice que no le importa Le ha fijado un poquito La cabeza Podría haber wallhack Le va a haber ahora Castiga No está detrás del escudo Cuidado eh Cuidado que podría haber aquí Tranquilamente un wallhack Por parte De la coja Estaremos atentos Al mos Pengu ya le ha reportado Pero rompelos Hijo mío Que los has visto Ahora está esperando Rulo eh Experiencia Ha jugado para las serpientes Ha jugado para el equipo Sin organización Liguarsito con su requisito Llevándose la primera Con la SMG Viene Wars Acallando bocas Barcia con otra más Cuidado con Santi Que dropea ahora Quizás tarde Adri Que se quiere meter Hacia la zona de piano Pero esta ronda Pinta algo mujer Para el equipo de 08 Caray ya sabéis Las miras Color naranja En honor a la drone cap Todo el mundo Con la mira naranja O no Sois unos reals El poseo de Adri Que no es malo A ver que es capaz De aquí de aguantar El equipo Prefire Ahí a la barra Típico Quiere posear Nadie le va a enseñar Absolutamente nada Y Santi buscando gente Santi encontrando Carencias en la SMG Apoyemos a Santi Y su requisito Está detrás del mueble Santi No ha podido ir a otro sitio Estaba en eléctrico Como siempre Trata por médico No hay más Excelente Adri y Santi Con las kills Y le han dado la vuelta Por completo la ronda Ahora mismo Barcia Con 7 kills Y Davin con 4 Defendiendo el bastión Lo que queda por parte De este equipo De 08 de KD Ronda que se ha dado Por completo la vuelta Tienen que pusear Davin aguantando la zona De columnas Busca el trade No lo encuentra Y espera que le vengan Por esa zona Antes de encontrar la kill Sobre ese lesión Sobre ese lesión Perdón Una baja por parte de Davin Que busca más Tiene que hacer la doble Le van a intentar plantar Busca el flick Adri que se queda tocado No hay tiempo Tiene que buscar la baja ya Lo hace a Pipa Busca la segunda Está plantando Ronda para Davin Ronda para el equipo De 08 de KD Esta sí que es buena Buena la doble baja Por parte de Davin Que vemos ahí A Pipa Sin ningún tipo De remordimiento Y consigue sacar 08 KD La ronda a favor 5 a 3 Al marcador Importante Que se enchufen jugadores Como Davin también Vemos de hecho La replay Creía que aquí hay medios Que aquí no hay miseria Ahí vemos la replay Cómo salía Davin a Pipa Cómo la cobertura Mirando a la esquina No podía ser peor O sea literalmente Estaba mirando a la esquina En la cobertura Bueno yo que sé Cada uno mira donde quiere Pero la verdad Que no fue muy buena No fue la mejor No pregunta seria Porque miraba a la esquina Que esperaba encontrar Un fantasma Estaba jugando a Fasmofobia Y le respiraron en la espalda O qué Defensa de cocina No quiere tocar VAR El equipo de 08 KD Dice Leeward Que no tiene ningún problema Con el alcohol Que VAR No Que él solo va al VAR Si es gaming Él solo va al VAR Si con la copa Te dejan jugar una partida La play 4 Davin el 360 Fosquito Somos fans de Davin Aquí somos fans de Davin Como te metas con Davin Te metes conmigo Yo ya lo he contado alguna vez Aquí en este streaming Pero si hoy estoy jugando Bueno si hoy estoy jugando Si hoy no solamente estoy jugando Sino que estoy comentando Rainbow Six Es gracias a este muchachito Davin LFT Un chaval de Madrid Que veraneaba en mi pueblo De vacaciones Él y su primo Davin y Adri Adrián Cejo En el juego Que fueron dos chavales Que me dijeron Prueba esto Juega con nosotros Tal Está guapo Lo jugué Y gracias a eso Y un par de casualidades más Estamos hoy aquí O sea que yo lo siento Pero no puedo ocultar mis colores Soy de Davin Si soy Soy de Davin Mira como refuerza caches Mira que estilo Mira que estilazo de Davin Reforzando hatches Pum Cerrada Por ahí no pasa nadie Pum Cerrada Lo veis Mirad Lo habéis visto bien Como ha cerrado la hatch Lo habéis visto bien Como ha cerrado la hatch Espectacular Y pum Y ahí no pasa nadie Ahí está No os habéis perdido nada Tranquilos No ha pasado nada No ha pasado nada Droneando Y encontrando gente Había que hacer un poquito de comedia Pero ya sabéis Todo el mundo a poner Gracias Davin Hashtag Gracias Davin Barcia 2k Baby Que dice que a él le va lo de trickear Que a él le gusta lo de trickear Skin del bandit De Team Empire De momento nadie fuera de la zona de pastelería ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está el ataque? Pues de momento bastante lejos Santi El primero en empezar a hacer aquí Un poquito de daño Acaban de espotear a Davin Que era el que estaba en la planta superior Santi que tiene que empezar a hacer boquetes Santi que hay que empezar a hacer reforma Davin con la primera Acabando con la coja Busca más Y lo encuentra Se lo piñe en la cámara Davin que lo sabe Davin que aguanta Davin que le están buscando Davin que le pega el tradeo Vaya baja por parte de Davin Acabando con Santi Se lleva el bueno Han enchufado a la bestia Han enchufado a Davin 360 Es Davin Z360 Davin Z giro completo Están buscándole con todo Nadie le puede encontrar Viene Adri ahora por él Adri H contra Davin 360 A ver que es capaz de hacer de nuevo Davin Esperando al aguante Ahí le viene La Noma Sindrón delante Se ha equivocado por completo Le buscan Crossfire Davin que quiere salir de aquí Davin que busca más Le está buscando a Nash Le está buscando a la Noma Quiere salir de como pueda No lo consigue Pero ha ganado casi dos minutos de ronda Y dos kills El trade que es good Ahí vemos a Ancestro con Lask Que se lo lleva Se ha cansado de jugar Concapitado Dice Abriendo ahora el suelo Pero han perdido a Santi Que es el Sledge Poquitos boquetes Que va a poder abrir El C4 de Barcia 2K Baby Que ha sido gastado Un minuto por delante Siguen abriendo huecos Adri droneando abajo La planta inferior Excelent Que ahora rota pastelería Sedax En solitario El solo Contra el mundo El solo Contra el mundo El solo Contra el mundo ¿Dónde va Excelent? Está loco Sí Ancestro mirando Se ha abierto boquitos A base de balas Skin de piña colada En la Ash Que le tocó el otro día A Klaus En PS4 PS4 aim PS4 aim Sí, bueno Si miras ahora la cámara Problemas, eh Habéis estado limpiando Dos minutos a un tío Cuidado, eh Ancestro Que viene a abrigos Le ha dado frío Dice Que le ha entrado frío De repente Excelent Que abre nevera Adri que va a abrir fuego Se mete ya dentro del punto Humo Para que no le puedan ver Dentro de la barra Quiere pusear Quiere buscar el ángulo El humo que es bueno Por parte de Liguarsito Y se recuelsito 15 segundos por delante Más balas sobre Adri Adri que pone Que ve como Excelent Pone el humo Y Ancestro Que pusea por otra zona A punto de matar a su compañero Va a haber doble kill Por parte del equipo De 08 de KD Únicamente que queda Adri con vida Es un 1 para 4 por delante Aguanta Se lleva 1 en fogones Aparecía por ahí Loco Se lleva a Adri Ronda para 08 de KD Hay partido Esto no se ha acabado 5 a 4 al marcador Remonta 08 de KD Se han empezado a entonar Ha empezado fatal El equipo de 08 de KD Pero ahora parecen bastante Más entonados Ronda a 10 defensa Que ahora sí debería ir a VAR Ahora sí van a VAR De hecho la rotación completa Podría ser el 5 A 5 al marcador Partidazo El que estamos viendo Para abrir fuego Recuerdemos que el ganador De este mapa Se va a jugar contra Crazy Crew Contra la pandilla loca Pone Adri por el chat Hijo de puta Te quiero Adri Menos mal que se dedicó A comentar y no a jugar a FIFA Hiciste bien Alejandro Que hijo de puta Adri que es el otro Adri que es el otro culpable Adrian Sainz Es el otro culpable De que esté aquí comentando Así que Adri que es el otro culpable Adri y Davin Chin Los dos culpables De que hoy esté aquí Comentando Rainbow Six Ambos me descubrieron El Rainbow Six Hashtag gracias Davin Hashtag gracias Adri Adri lo veis con el bip Solo quiero ver a Davin Bueno espérate Y te imaginas Es que no quiero perderme En la fase de preparación Pero te imaginas Que el pavo Me gustaría mucho ver a Adri A Davin A Davin Chin Droneando Haciendo 360 con el dron En plan pegándose Flicardos con el dron Seguro que va así Vato loco 360 Antes de De poner un ADS Pégate un 360 Davin Lo estamos deseando No No Muy fácil Muy fácil Muy fácil No No está haciendo 360 Decepción Davin Chin Decepción Davin Chin Pero bueno Está matando Que es lo que se le pide Está matando Que es lo que se le exige Barcia jugando con Valkyrie Y enseñándonos spot Este me lo ha copiado Este me lo ha copiado Ya se lo digo Pum Bastante me Bastante me Se puede poner mejor Se puede poner mejor Se puede poner en la ventanita Que es más difícil de ver Lo ha opuesto Que parece que le ha salido Un grano a la fachada Lo ha opuesto Que parece que hay que retejar Pero bueno Te queremos igual Barcia Ancestral Rappel Excelente Que sube La coja mirando por ahí Por la ventana Y Santi que se ha puesto Y Ana Y Ana Fanatic Gusta Y Ana Fanatic Pero No skin del Battle Pass En la cara Decepción Y Ana Fanatic Jugando con la G36C Like it Y Ana Fanatic Me gusta 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 Apoyando a Zaito Apoyando al mejor streamer De España De Rainbow Six Flashes por parte de Ancestral Espera Rulo Ancestro Ancestro que dice Que se cansó De ser buena onda Mientras prácticamente Todo el equipo Está en la planta superior Van a gastar aquí El pepo de Ancestro Si, 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 si La coja que tenía planchas Pero prefieren gastar El pepo de Ancestro Así está la cosa De cara Ancestro Que de hecho Va totalmente enflechado Se comen un airjab Parece no haber castigo Por parte de Adri La coja De más tocado Que fue el que se metió Enflechadísimo Hacia la zona de rojas Creo que está persiguiendo A Davin Creo que Davin Nace un 360 Antes de matar Y está El flick es bueno Pero yo que deja Ambos igualados Pero es que Davin Es una auténtica bestia Pero es que Davin Es un auténtico loco Ventaja numérica Para el equipo de 08 KD Ha despertado Davin Que empezó mal el partido Que nadie confiaba Que empezó 1-0-4 Y ya va 10-7 Me puede comer Cada uno de vosotros Un par de pingos Por cada una de las kills Que ha conseguido este hombre No confiabais en él Decíais Polo ¿Por qué lo enfocas tanto? No es tan bueno Ahí lo tenéis En la cara Aguantando Rulo Mucho electromagneto Pone otro disco más Este no es electromagneto Este es electrolatino Se la sabe Ha puesto Los discos de Valper Santi sobre Leeward Y hay un dios nevera Que ha acabado con Vulo No se lo esperaba Ha hecho el pulseo Ha hecho la de la ratita Hizo la huesquimia Selecciona ahora Para Lolco Que es el que tiene que aguantar Ahora la zona Un minuto por delante Tienen que rotar Tanto Barcia Como Davin Nadie que es buenísima Pone a volar a ese maestro Cuidado con Barcia Que lo puede encontrar de espaldas Le están aguantando perfectamente Davin a cogerla desde rojas Puede cortar la plantada No le puede hacer el apoyo a nadie Así que estaban atentos Puede ser punto de partida Para el equipo de Mix De Mix Barcia Que se queda en 1-3 Fedax en contra Pulse desde la zona de Barra Ronda para Mix de Mix Ronda para los copiones Ronda para el equipo Con más kills que originalidad Ronda para el equipo Que no se llamó B-Quind Porque ya estaba cogido Ronda que cierra El punto de partida para ellos Dos ataques sobre Barra Dos victorias para el equipo De Mix De Mix Podríamos llamarle Ya que no es original Mix de Remix Os pongo por aquí Una replay random Creo que es algo que he guardado Creo que es una baja de Davin Ahí está Bueno, no sé Sé que no soy objetivo Voy a por un poquito de agua En lo que empieza la ronda Que no carguen 10 segundos Ese me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo De sobra De sobra De sobra De sobra De sobra De sobra Pum No os habéis perdido Absolutamente nada Defensa en biblioteca Por parte del equipo De 0,8 KD Decidido Mix de Mix Se va a llamar Mix de Remix Por aquello de que no son Los más originales De su barrio Mix de Remix Me gusta A lo mejor una plantita más Ahí está Si Davin tiene 5 millones de fans Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si Davin tiene Si Davin tiene 5 millones de fans Soy uno de ellos Y si Davin no tiene fans Es que yo ya Pues me he muerto La verdad Probablemente Del estrés de la vida De los eSports Primero me quedé calvo Y luego morí joven Defensa en la que Rulo Se coge Mozi Rulo es la estrella De este equipo Rulo Si a Rulo le apetece Jugar una cabaira Rulo juega una cabaira Espero que no haga Un tweet longer Diciendo que no le dejan Jugar cosas Ese Mozi Los he visto mejores Rulo Los he visto mejores Rulo Pero te queremos igual Ha puesto 2 El otro ¿Qué le pasa a Rulo Con los mozitos? Está loco ¿Dónde lo ha puesto? Rulo es la estrella De este equipo Aquí no se queja Jugando con la comando Intercambio de kills Que deja a Davin Con la kill número 11 Estrella absoluta De este equipo Le dejan el Jager Jager además de G2 Ahí fallando La coja al suelo Plantando ¡Excellent! ¿Qué está haciendo? Que se han metido Dos ¡Usted! Leguart Que lo ve Loco Que le va A través de la pared Loco Que busca el res Que gana Tarde, tarde, tarde Tarde, tarde Adrigo Una baja más Excelent Que deja la ronda En ventaja Para el equipo De Mix de Remix Que puede acabar esto ya Que va a estar tumbado Que va a estar tumbado ¿Dónde va a estar? Tumbado La alfombra La típica 64 Púchalo Ronda que se queda tocada Ahora cuando solamente queda Davin Al retake 1 para 3 O el equipo de 08 de KD Está afuera en primera ronda En este QL Va a intentar pulsear Nadie aguantando En la zona de chimenea En ese huequecito Ahora sí que lo ve Flick de Davin Lo guardamos para Ripley No ganará el partido Pero le voy a hacer el MVP La alfombra La alfombra de Davin Te la sabes Excelent La alfombra GG Ronda para Mix de Remix Ronda para el equipo Que le robó el nombre A Wesker Pero no le ha robado El corazón A Pepe Lucochero Ronda para Mix de Remix Se lo llevan Eliminado El equipo de Davin Si Davin tiene 5 millones de fans Soy uno de ellos Suerte Davin En los siguientes QL Seguro que te lo llevas Rulo No hagas un Tui Longer Por favor No digas que no te dejan Jugar lo que quieres Rulo Por favor Ten piedad De Liguard 7-4 Es el marcador final Liguard Se fue de la sala Al toque Liguard Se ha ido al toque Liguard Decía que no quería más Liguard No quiso más Voy a quitar Voy a quitar esto ya ¿No?